Hola como están mis queridos alumnos del MOC, ahora vamos a hablar de los ángulos hay que tener en cuenta que la forma como la cámara incide en el personaje o en el objeto puede cambiar la forma de pensar o lo que entendemos de ese personaje tanto psicológica como físicamente en el caso del eje horizontal o el eje x el cambio es un cambio frente a como entendemos el punto de vista del personaje mientras más de frente tengamos la cámara al personaje más vamos a estar alineados a su punto de vista y mientras más lejos esté la cámara por ejemplo a su punto de vista más alejado estamos a él por ejemplo en el perfil los ángulos en el eje x horizontal son frontal 3 cuartos de perfil perfil 3 cuartos de espalda espalda y también el escorso la diferencia entre el escorso y el espalda es que en el ángulo de espalda queremos ver al personaje por detrás mientras que en el escorso lo que queremos es ver qué es lo que está viendo el personaje por delante por qué no utilizar un plano subjetivo pues muy sencillo porque queremos referenciar al personaje con el espacio visual que ocupa ahora vamos a hablar de los ángulos en el eje vertical o ángulo y empieza con la cámara completamente desde arriba y ese ángulo se le llama cenital cenital porque viene del cenit y ese nos sirve para ubicar a la gente en el espacio luego tenemos el ángulo picado el ángulo picado es todo lo que hay entre el ángulo cenital y el que sigue que es a nivel de los ojos ese lo que hace es disminuir tanto al sujeto como al objeto física y psicológicamente el contrario del picado le llamamos contra picado y es el que está entre el ángulo a nivel él y el que sigue que es el nadir el que es completamente abajo que es el contrario del cenital el contra picado nos ayuda a hacer ver más grandes a las a los sujetos tanto físico como psicológicamente hablando el nadir es cuando el personaje está completamente encima del lente algo muy extraño y difícil de hacer además porque no lo puede justificar mucho narrativamente hablando a menos de que muestres una persona desde el fondo del agua nadando por encima de la cámara o superman o un avión o algo así el seminadir es el que más vemos es cuando una persona está parada y el lente está delante de esa persona y alcanza a tomar a la persona de la cintura hacia arriba utiliza los diferentes planos y ángulos para contar tu historia de una manera mucho más expresiva no te quedes en el plano general, cambia al menos 3, 4 o 5 veces de plano y de ángulo chao